Arriba, 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 arriba Y la que no levante la mano es porque le chilla la niña Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Ahora moviéndose rico Rico Queremos informarles señores que en el baño de las mujeres a alguien se le cayó el calzón la persona que perdió su calzón Fácil recoger el baño de las mujeres Y el que no levante la mano es porque le chilla la niña Venga, venga, arriba, 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 arriba La chiboneta y chilla la niña La chiboneta y chilla la niña Gracias por ver el video.